Hola mi gente, ¿cómo están? Yo aquí estoy preparada porque voy a hacer una una barra de pan de plátanos, lo voy a hacer con harina que es para hacer panqueques. Aquí tengo tres plátanos que voy a usar, dos tazas de harina para panqueques que la voy a colar en el sedazo para quitarle todos los grumos, dos huevos, un cuarto de taza de azúcar, una taza de arándanos, una cucharada de vainilla, dos cucharitas de polvo de hornear y media cuchar, media, un cuarto de cucharita de sal y un cuarto de aceite de olivo. Lo voy a cocinar en este, en este molde que le puse un poquito de aerosol de, de olivo para que no se nos pegue. Voy a empezar, voy a pelar los plátanos. Aquí ya machuqué los plátanos, los voy a dejar un poquito enteros porque me gusta que le queden pedacitos grandes al, al pan. Voy a agregar el aceite, los huevos, la vainilla y el azúcar y voy a revolver. Los ingredientes ya están, voy a agregar aquí la sal y la, la harina, la, el polvo de hornear y voy a colarlo. No sé cómo se dice en español, en inglés se dice sifting, I'm going to sift the flour. Ahí están los grumos y así nos quedó la harina. Ya voy a revolver la harina con los otros ingredientes que ya están listos. Y ya está revuelto todos los otros ingredientes. Ahora voy a agregar los, los arándanos. Estoy mirando que tienen un poquito de agua, voy a colarlos. para que vayan secos. Tienen agua porque los lavé muy bien. Estos arándanos son de cosecha, los fuimos a juntar. El sábado pasado y los tenía en la frisa. Ya nomás los descongelé y los lavé. Ya voy a integrarlos bien en la harina. Para. Bueno, así nos quedó ya nuestro plan de pan de plátano. Primera vez que lo estoy cocinando con harina para panqueques. A ver cómo nos queda. El horno se calienta a 400 de grados de caliente. Y estos, este pan se cocina por 30 minutos. Pero lo están chequeando para que no se les vaya a pasar, se vaya a quemar. Cuando le metan un palillo en medio y salga seco, es que ya está. Bueno, así nos quedó nuestro pan de plátano. Ya está listo para desayunar en la mañana. Ya sea con un vasito de leche o una tacita de café. Este pan necesitó 35 minutos para cocinarse. Muchísimas gracias mi gente. Dios me los bendiga y feliz fin de semana.